No lo puedo creer, ¿qué es esto? Pensé que se había cerrado el juego, pero ¿qué es todo esto? ¿Por qué todo ha cambiado? ¿Por qué todo se ve tan turbio? ¿Qué es eso, amigos? Eso está muy aterrador, cracks, no lo puedo creer. Cracks, en el video de hoy estaremos jugando Incredibox Spronky. En este juego tenemos que crear melodías con estos hermosos personajes e inofensivos, amigos, que tenemos enfrente. Y les vamos a colocar estas cosas que ven acá abajo para convertirlos en increíbles notas musicales. Pero este juego no es lo que parece, ya que esconde un oscuro secreto, cracks. Así que vamos a descubrir de qué va todo esto. Y comencemos probándolos cada uno, para ver cuáles son las melodías que ponen, ¿eh? Miren, este, por ejemplo, es como un golpecito suave, ¿eh? Veamos este. Ok, este tiene un ritmito, es bastante sencillo, la verdad. Veamos qué hay de este. Ok, es un platillo, solamente un platillo. ¿Y este qué hace? Ok, este tiene buen ritmo, ¿eh? Este me gusta. Ok, este es suave, suave, está bien. Me gusta el personaje, bastante tranquilo. Es un ritmo bastante chill. ¿Y este qué hace? Ok, tiene buen ritmo, amigos. Ese tiene buen ritmo, me gusta el gris. Oh, ese me gusta, ¿eh? Es como pegajoso. Oh, sí, miren, miren, amigos. Esto, cuando los combinamos, empezamos a crear una melodía bastante buena. Y miren, ¿qué tal si le ponemos este? Oh, men, está buenísimo, está buenísimo, cracks. Me encanta. Sigamos viendo los demás. Me gusta esa combinación. Esto creo que trata de eso, de ir creando las mejores combinaciones. Vale, cracks, vamos a ir combinando las melodías. Creo que ya hemos visto y tenemos un idea de lo que podemos encontrar. Así que vamos a ir creando nuestra propia melodía. Veamos, quiero tomar uno cualquiera. ¿Qué tal sería este? Ok, hemos elegido a este del sombrero. Vamos a ver qué tal nos va con este del computador. Ok, este hace una pequeña voz. Es bueno, pero no sé, no me termina de convencer mucho. Ok, este no hace un ruido muy fuerte que digamos, pero bueno, ahí va. Ok, estos se ven bastante bien, pero no, creo que los que más me han gustado de momento serían estos. Así que voy a organizarlos, voy a tratar de crear una melodía que esté lo bastante buena como para que podamos ver si nos sale alguna canción o algo, ¿eh? Vale, nos vamos primero con el robot que tiene un estilo chévere, un estilo bastante fresco, amigo. Me gusta, me gusta lo que estoy escuchando. Ok, vale. Ahora, ¿qué ponemos? Este. Ok, ok, ok. Me gusta, me gusta. Y este también me gustó bastante. Vale, 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 que se escucha bastante bien, ¿eh? Ok, amigos, me encanta lo que estoy escuchando, amigos. Me gusta. Veamos, ¿qué hay por acá con este robot? No, pero creo que el robot no iría. Creo que pondría este. A ver. Creo que el del platillo me daría un buen remate de sonido, ¿ok? Perfecto, cracks, miren, aquí estamos organizando esto. Me gusta cómo va sonando todo. Estos personajes son bastante tiernos, amigos. Esto está muy bueno, cracks, muy bueno. Pongamos a este aquí, a ver. Oh. Me gusta esta melodía, cracks. Creo que con esto podremos fácilmente ambientar un juego cualquiera, loco. De veras que sí. Y aquí dice, ¿ok? Bienvenidos al canal de Bancho Crack. No te olvides de dejar tu buen like. Suscríbete para poder llegar. A los 100,000 suscriptores cracks. Bienvenidos al canal de Bancho Crack. Suscríbete para poder llegar. A los 100,000 suscriptores cracks. Ok, me gusta, ¿eh? Me gusta, creo que sí. Bueno, amigos, seguimos probando. A ver, ¿quiénes más nos hacen falta? Nos hacen falta, por ejemplo, esta rosadita de aquí. Ah, no, ya está. La habíamos visto. Creo que nos faltaba este. Veamos qué hace. Amigos, pero este se escucha un poco aterrador, ¿eh? Uy, amigos. Uy, amigos. Pero si los combinamos de esta manera, se escuchan bastante aterradores, cracks. Creo que podríamos probar este aquí. Uy, amigos. Esto se pone bastante turbio de esta manera. Me gusta cómo suena, aunque es un poco extraña esta melodía. Quizás el solecito nos dé algo de alegría. Sí, el solecito nos pone algo de alegría, ¿ok? Veamos qué hay en el sombrero, amigos. Ok, ¿qué ha pasado? Se ha cerrado... ¡Uy, no! Pensé que se había cerrado el juego, cracks. ¿Qué es esto, my friend? No lo puedo creer. ¿Qué es esto? Pensé que se había cerrado el juego. ¿Pero qué es todo esto? ¿Por qué todo ha cambiado? ¿Por qué todo se ve tan turbio? ¿Por qué todo se ve tan aterrador? ¿Y qué hay con esos ojos y estas caras? Estos, amigos, ¿qué les pasó? ¿Dónde está su brillo, my friend? ¿Su alegría? Todo, todo, ¿qué ha pasado aquí, chicos? No lo sé. Ok, amigos, de verdad que eso se ve bastante aterrador, cracks. Así que vamos a ver qué hay detrás de cada... ¡Uy, no te lo puedo creer, amigos! ¿Qué le ha pasado a este? Este era el naranja, amigos. Y ahora, miren, tiene todo el pecho abierto. Se le ve el corazón. Se le ve todos los órganos. Y aparte está llorando sangre, cracks. Los ojos le botan sangre. Y ese sonido que hace es bastante aterrador, amigos. No lo puedo creer. ¿Qué hay con este? Uy, amigos, miren. Este le hace falta la mitad del cuerpo. El sonido que hace es bastante aterrador si lo comparamos con el sonido que hacía al principio. Y aparte está como colgado de algo aquí. No lo puedo creer, amigos. No lo puedo creer. ¿Y este qué es? ¡Oh, amigos, miren! Esta cara es un rojo justo donde estaba el sombrero, cracks. No lo puedo creer, amigos. Eso está demasiado aterrador, cracks. ¿Qué vamos a hacer? Sigamos viendo los cambios que han habido aquí. Este es el del platillo, bro. Miren cómo está. No lo puedo creer. Le falta media cabeza, chicos. Y miren cómo le brota eso de la cabeza. No, 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 no. Esto está demasiado aterrador, amigos. Esto está demasiado aterrador. ¿Qué debería ser? Bueno, el robot parece que no ha cambiado mucho. Supongo que porque es un robot y es difícil que le pase algo. Pero quitemos al robot. Veamos si de pronto algún otro ha tenido un cambio aterrador como estos que estamos viendo, cracks. Esto de verdad que da bastante miedo, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Pongamos a este... ¡Oh, men! ¡No te lo puedo creer, chicos! ¿Qué es esto, amigos? ¡Esto está muy feo, muy feo! ¡Red turbio, my friend! Oh, amigos. Bueno, a este no le ha pasado casi nada. Aunque se ve creo que un poco más triste que antes. No estoy completamente seguro. Pero creo que lo que le ha cambiado es el sonido. Veamos el del pote. Este tenía un buen ritmo. ¡Oh, my gosh! Ya no tiene el pote. Ya no tiene el balde en la cabeza. ¿Qué le ha pasado? ¡Le falta media cabeza, amigos! ¡No, amigos! Esto está muy raro. ¿Y a este qué le pasó? ¿El del visor? ¿Le han roto el visor? Miren la boca cómo la tiene. Y está sangrando, cracks. Por aquí. Está sangrando. Esto está re loco, amigos. Vamos a ir quitando esto. ¿What? ¿Vieron eso? Esperen, esperen. Me pareció que algo no está bien. Si yo quito un personaje, se van hacia abajo sin problema. ¿Y qué hay con este? ¿Ven? Que se va hacia arriba. Es decir, que está colgado de algo, amigos. Oh, amigos. Sigamos viendo esto. ¿Qué otros cambios hay? Miren esto. No te lo puedo creer, amigos. No te lo puedo creer. Esto es realmente aterrador. ¿Y esos sonidos que hacen? Son demasiado perturbadores, cracks. Son demasiado perturbadores. El sol. El sol no le pudo haber pasado nada malo, ¿eh? No creo que al sol le haya pasado nada malo, ¿eh? Vamos a... Uy, no te lo puedo creer. Ahora es un ojo malvado. Un ojo que lo ve todo, amigos. Oh, amigos. Miren esto. Y estas melodías son bastante aterradoras. Creo que podríamos animar un juego de terror sin problemas con estas melodías. Oh, amigos. Este tampoco le pasó casi nada, ¿no? Se ve bastante... No... No, no puede ser. ¿Decías? ¿Decías, Bancho? ¿Decías? Y el árbol ha perdido el color. Y ahora tiene un cartel de Se Busca, amigos. Un cartel de alguien desaparecido. No te lo puedo creer. ¿Y este? ¿Qué hay con este? Miren esta cara, amigos. Está alargado. Se ve bastante perturbado. No te lo puedo creer, amigos. ¿Qué es todo esto? Oh, my gosh. ¿Y a este qué le pasó, bro? Le han hecho un agujero en la torre, amigos. Pobrecito, amigos. No te lo puedo creer, cracks. Esto está bastante turbio, cracks. Esto está bastante turbio. Así que vamos a ver qué hay con el computador. Uy, no. ¿Y qué dice? Oh, my God. Que algo está mal. Que ellos están muertos. Que esto no es real. Que no me puedo esconder. Que no estoy a salvo. Que debo correr lejos. Que debo correr lejos. Que corran, que corran, que corran. No, amigos. Eso está muy turbio. Y esto, miren la cara que tiene. Es una cara de una persona que está demente, amigos. Que está desquiciada. Que puede hacer una locura en cualquier momento. No te lo puedo creer. ¿Y a esta qué le ha pasado? Le han arrancado la cara y los dientes, amigos. Esto se ve demasiado mal. No pinta bien. Este se ve igual de estenebroso que antes. Así que supongo que a este no le ha pasado casi nada. No te lo puedo creer. Y esta cara, esta cara es la más aterradora de todas, amigos. Oh, my gosh, cracks. No lo puedo creer. Pero bueno, hay que ver. Tratemos de crear una melodía con estos aterradores, amigos, que tenemos aquí. Oh, my gosh. Esto se está poniendo realmente aterrador, amigos. Realmente aterrador. Esto sí es una melodía realmente turbia, cracks. Imagínate, estás jugando un juego de terror y de repente llegas a la habitación del jefe. Y está esta melodía así toda, toda turbia, toda, toda aterradora, amigos. Y luego. Oh, my gosh. Estamos a punto de empezar la persecución, cracks. Y todo se empieza a poner peor. Cada vez peor. Ok. Ok. Se está poniendo intenso todo. Creo que con este se pondría más intenso aún, amigos. Oh, my. No lo puedo creer. Así que vamos. Ahora a ver si volvemos a como estaba antes. Ok, amigos. Así me gusta más. Así se ve más amable. Se ve más chill. Se ve más cool. Me gusta. Pero vamos a crear primero una melodía y luego pasaremos a ver otras versiones de este juego. Ok, amigos. Este ritmo me gusta. Este ritmo me relaja. Este ritmo me gusta como suena, amigos. Y si a ti también te gusta, no olvides de regalarme un inmenso like y suscribirte al canal, cracks, si aún no lo has hecho, men. Estamos cerca de llegar a los 100 mil suscriptores y me encantaría contar con tu apoyo. Ok, amigos. Y ahora es momento de pasar a algo que es bastante aterrador, amigos. Y esta versión del juego que seguramente no conocían. Bueno, amigos. Y miren. Esta es la versión del juego que les quería poner. Miren. Esto está realmente crazy, amigos. ¿Qué tenemos aquí? Es esta versión bastante extraña de este juego. Y que también nos permite crear melodías, amigos. Y miren. Nos permite poner ese ambiente así. Como que todo se está quemando. Con llamas al fondo. Y vamos a ver qué es lo que podemos encontrar en esta, my friend. Oh, ¿qué es eso, amigos? Eso está muy aterrador, cracks. No lo puedo creer. Oh, my friend. ¿Qué es este juego, men? No. Esto está de locos. Y miren. Estos dibujos realmente son muy crazy, brother. Y los sonidos también son bastante extraños. ¿Qué más podemos hacer aquí? Probémoslos todos. Claro que sí. Vamos a probarlos. Y vamos a ver qué podemos crear aquí. Ok, my friend. Ok, my friend. ¿Qué te parece esto, amigo? Eso está muy raro. Está bien crazy. Está bien loco, brother. No lo puedo creer. ¿Qué es esto? Uy. ¿Qué? Eso se encendió y luego explotó, loco. Miren. ¿Pero qué hay con estos dibujos, men? Son muy extraños, ¿ok? Realmente son muy extraños. Quiero que quitemos estos y vamos a probar los demás. Ok, este. Ok, ya. Oh, ok. Ese cambió, ¿no? Ok, este no lo había probado. Listo. El trébol. Oh, my God. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. ¿Qué hay con estas animaciones, men? Son muy raras, muy extrañas, bro. Pero miren, ¿qué es esto, men? Oh, amigos. ¿Conocías esta versión del juego, amigo? Yo no lo sé. Pero esto es bastante raro. ¿Y esto qué es acá arriba? ¿Qué es? Uh. ¿Puedo apagar los focos? ¿Qué? ¿Puedo cambiar la iluminación de esto? Qué extraño. No sé exactamente qué es lo que hace esto. Pero bueno. Aquí podemos cambiar algunas cosas. Vale. Eh. Quiero que quitemos este. Y este. Y este. Y este. Y este. Y este. Y este. Ok. ¿Nos hace falta este? ¿Y este? ¿Y este? ¡My God! ¿Qué es esto? ¿Un poni también está aquí? Y. ¡Oh! Cracks. ¿Qué es esto? No te lo puedo creer. Mira, acá los ponemos oscuros. Aquí como para poner un poco de misterio en el asunto, cracks. ¡Oh! Es increíble, men. Es increíble. ¿Conocías esta versión del juego? Creo que no. Así que vamos a callarle esto porque realmente me está perturbando. Cracks. No sé si conocías esta versión del juego. Pero es bastante aterradora. Me encantó mucho. Y al mismo tiempo me dio demasiado miedo. Amigos. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado no olvides de regalarme un inmenso like. Suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos. Hasta la próxima, cracks. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!